Tritón es una divinidad marina, hijo del dios de los mares, Poseidón, con su esposa Anfítrite. Tritón posee una cola de pez y tronco de hombre, así como las sirenas. Él ejerce su función como el dios mensajero de los mares, llevando los mensajes de Poseidón por todo el dominio de su padre. Conforme a algunos relatos, Tritón sería el heredero directo de Poseidón, y este es uno de los motivos de que él también sea portador de un tridente. Pero esta no sería su principal arma. Hacía uso de una concha, que cuando soplaba, el ruido era tanto que ahuyentaba hasta los grandes gigantes. Pero también, si tocaba suavemente, el sonido emitido por la concha calmaba las aguas del mar. Tritón vivía en un palacio dorado submarino junto con sus padres. El dios frecuentemente formaba parte del cortejo de su padre. Iba al frente calmando las aguas del mar, para que su padre desfilara suavemente por las aguas en su carruaje, seguidos de cerca por Nereidas y Oceánides, que eran sus súbditos. Así como su padre, Tritón tuvo innumerables hijos. Muchos de ellos se conocieron como Tritones. Durante las aventuras de Hazón y los Argonautas, Tritón se encontró con los héroes perdidos, al borde de un gran lago salado, que era uno de los dominios de Tritón, y los auxilió indicándoles el camino correcto para su destino. En la cultura pop, Tritón también se hizo conocido gracias a la animación La Sirenita, donde él sería padre de la sirena Ariel. Tritón sigue siendo adorado por aquellos que son apasionados por las figuras de las sirenas y de los tritones. Gracias. 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 Gracias por ver el video.